La Policía Nacional ha detenido en la localidad gaditana de la línea de la Concepción a una mujer de 40 años que se lucraba prostituyendo a chicas menores de edad, algunas incluso de 13 años. Esta mujer de nacionalidad española gestionaba a través de su teléfono móvil los encuentros sexuales con las menores y las llevaba a los domicilios de los clientes, en cuya puerta permanecía hasta que las chicas salían del edificio. La Policía ha identificado a tres menores, dos de 17 años y una de 15, que ejercían la prostitución. La de 15 años se prostituía desde el 2015, cuando tenía 13, y en una ocasión ingirió varias pastillas abortivas durante una misma noche. La operación ha finalizado con la detención de la principal investigada y de su pareja, un ciudadano pakistaní. En los domicilios de los detenidos han intervenido pastillas anticonceptivas, píldoras abortivas, más de 200 preservativos, 13.000 euros en metálico escondidos en una maleta y una pequeña cantidad de una sustancia estupefaciente.